¡Ey! ¡Eso es todo! ¿Qué? Acabas de beberme y te deshaces de mí. ¡Eso es todo! ¿Qué pensaste que sucedería? No lo sé. Pensé que éramos amigos. Oh, amigo. Si hubiera sabido que te pondrías así, habría tomado un vaso con agua. Pensé que teníamos algo. Bueno, fue agradable mientras duraste. Al menos dime qué hice mal. Mira, no eres tú, amigo. Soy yo. Es solo que hay muchas bebidas por ahí que no he probado. ¡Ey! ¡No puedes hacerme esto! ¡No! ¡No has visto lo último de mí! ¡Lo siento! ¡Puedes mirarme, pero regresaré! ¡Lo siento, amigo! ¡Vendré por ti, amigo! ¡Regresaré! ¡Te vas a arrepentir! ¡Me las vas a pagar! ¡Ah! ¡Sí!